Yo trabajo en el área de intendencia, que hacemos todo lo que es parques y jardines. Y no, me enteré de la participación por mi señor, que había un concurso y bueno, dispusimos a participar, participamos todos, vinimos. Es algo que siempre me gusta, más vale yo me quedo con la imagen visual, no retrato, no hago fotografía, pero bueno, me gustó participar. Esta vez, bueno, tuvimos la suerte de salir a ganar al lado. Primera impresión es el título de tu fotografía, que resultó premiada con la primera distinción en el concurso fotográfico de la facultad. Sí, sí, exactamente, sí, porque es algo que, bueno, como dije anteriormente, tengo la suerte de recorrer toda la universidad y es algo que siempre me llamó la atención y me impresionó ver desde un costado la entrada al rectorado, que es algo tan importante para todos. Por eso me gustó esa foto. El espíritu primario de esta muestra, de este concurso, era justamente retratar y valorar los espacios que tiene la facultad de agronomía y veterinaria. Exactamente, sí, sí, digamos, yo creo que en toda la universidad tenemos lugares bellísimos, en particular, bueno, que hemos participado acá, sí, encontrar lugares que son muy hermosos para retratarlos y tenerlos siempre grabados.